Relajándonos un poco después de los festejos del Día del Niño, que bueno, que por suerte fueron sumamente positivos, no sólo en el espectáculo y el evento que organizó específicamente la Municipalidad de Vicuña Maquena el jueves 15 en la Sala de Espectáculo Sellal, sino también vimos con mucha satisfacción que todos los barrios se festejaron el Día del Niño con mucho éxito. Así que bueno, estamos como terminando una semana bastante intensa, pero ya proyectándonos en esta semana que ya estamos a la mitad y viendo lo que va a ser el mes de septiembre, porque ya estamos en los finales de agosto. En realidad, para destacar esta semana, el taller Municipal de Folclore, el taller de tango y también el taller de Recreando Corazones, que depende de la dirección de Deportes y de Cultura, viajan a la localidad de Chaján a un encuentro de folclore muy grande, así que estamos muy contentos que Vicuña Maquena esté representada culturalmente por estos tres cuerpos artísticos. Esto es el sábado 24, el domingo 25 estamos auspiciando nosotros un evento que se hace en Driadas, estamos apoyando también a algún delegado que vaya a la reunión de Acordaf, que es la asociación de profesores de folclore que se realiza en la ciudad de Córdoba. Y estamos pensando mucho en un evento que se va a llevar a cabo el viernes 6 de septiembre a las 21.30 horas en la Sala de Espectáculo Seyal, donde se va a presentar un músico de mucha trayectoria, que es de la ciudad de Río Cuarto y que ha participado en distintos eventos con el grupo Armonía Americana que han recorrido el mundo realmente, porque estuvieron en toda Latinoamérica y también estuvieron en Europa. Se trata de Osvaldo Simone, que se ha lanzado, ha lanzado su carrera como solista y ha elegido a Vicuña Maquena hacer su segunda presentación, ya que la primera presentación se hizo en el mes de abril en el Teatro Municipal de Río Cuarto y ahora vamos a tener la posibilidad de tenerlo aquí el viernes 6 de septiembre a las 21.30 horas en los altos de la Sala de Espectáculo Seyal con un espectáculo que se llama La Vida Sigue Aquí. Una propuesta musical diferente, Carlitos. Sí, porque transita el mundo de la melodía, Osvaldo estuvo aquí en la Dirección Municipal de Cultura porque además de ser cantante, él es el representante de la Agencia Córdoba Cultura en Río Cuarto y ha hecho mucho por Vicuña Maquena, entonces nosotros también esperamos poder devolverle con nuestra participación en su recital, tanto que ha hecho por nosotros. Así que la invitación está hecha a los amantes de la música, a los músicos, a la gente que va al ciclo de la plaza, a los que tocan el ciclo de la plaza, los invito. La entrada sale 200 pesos, es una entrada muy accesible para un espectáculo de jerarquía con músicos en vivo. Osvaldo Simone en concierto, La Vida Sigue Aquí, viernes 6 de septiembre, altos de la Sala de Espectáculo Seyal. Bueno, como siempre decimos, la actividad cultural durante todo el mes y ya estamos hablando de los primeros días del mes de septiembre con la presencia de Simone. Exactamente, con la presencia de Simone comenzamos ya septiembre y ya hay, también hay algunas actividades, el taller de canto va a presentar un espectáculo dedicado a canciones de la década del 90, el 22 de septiembre en el Teatrino de la Trapalanda de Río Cuarto, para después hacerlo aquí en la Sala de Espectáculo Seyal el jueves 3 de octubre. O sea que estamos trabajando, el coro también va a participar de unos encuentros y va a hacer una presentación también aquí en Vicuña Maquena en septiembre, estoy hablando del coro de adultos, el coro infantil juvenil también está preparando un encuentro de coro para el mes de noviembre, o sea que estamos con muchísima, muchísima actividad cultural por suerte.